Hola familias del Distrito Escolar de Ledgefield, mi nombre es Yarlisa Morano y estamos muy emocionados de iniciar este nuevo año escolar. Queremos asegurarnos de que todos estén bien informados y conectados. El primer tema que quiero compartir con ustedes es la invitación para que descarguen la aplicación móvil de ParentSquare. Esta es nuestra principal herramienta de comunicación entre las escuelas y las familias. Una de las grandes ventajas de ParentSquare es que traduce los mensajes en su idioma de preferencia, asegurando que siempre reciban información importante de manera clara y accesible. Con ParentSquare podrán recibir notificaciones sobre eventos escolares, recordatorios importantes y mensajes de los maestros y administradores. Todo en un solo lugar. Les recomiendo que descarguen la aplicación hoy mismo para mantenerse el día con todas las noticias del distrito. El segundo tema es sobre nuestra nueva aplicación BuzzQuest. Esta aplicación es una gran ayuda para nuestras familias. Con BuzzQuest podrán recibir alerta sobre cualquier cambio en el horario. Esta herramienta es especialmente útil para asegurarse de que sus hijos lleguen a la escuela y regresen a casa de manera segura. Los invitamos a que descarguen BuzzQuest y se familiaricen con sus funciones. Agradecemos enormemente el apoyo de nuestras familias mientras trabajamos juntos para lograr una transición suave y exitosa en este nuevo año escolar. Esta es nuestra primera semana completa de clases y estamos entusiasmados de ver a nuestros estudiantes de regreso. Gracias por ser parte de la comunidad de Ledgefield. Hasta pronto y no olviden descargar ParentSquare y BuzzQuest. ¡Nos vemos pronto!